La intuición y el corazón El resistente a la mentira Es la fe, la nueva fe Como una estrella que nos guía Seguimos en 678 Tenemos como invitado al diputado nacional Héctor Recalde Y es difícil a veces que uno piense en las fuerzas armadas O en sus miembros como trabajadores Teniendo aquí un especialista en cuestiones laborales Héctor, hemos escuchado los anuncios de la señora presidenta Nada mejor que vos La verdad que el aspecto laboral me parece secundario Buenísimo que diga son remuneración lo que es remuneración Buenísimo Pero lo más importante que escuchamos ahora en mi lectura Este es un discurso peronista El rol de las fuerzas armadas Hay una conferencia Yo no la tengo presente totalmente Pero releí algunos párrafos en una nota que escribió Galazo Un discurso que dio el general Perón en 1951 creo Y estaba presente Scalabino Ortiz ahí Que se entusiasmó muchísimo por el rol que le daba Perón A las fuerzas armadas Tiene que ver con el desarrollo, con el crecimiento, con la industria Es decir, el valor agregado Bueno, esto para los que se hacen los rulos Hay otros rulos que se están haciendo Que me parece que tiene que ver con la pregunta que hizo Nora ¿No? Sí, no, yo te preguntaba ¿En qué medida tiene algún valor jurídico La promesa de Sergio Massa De comprometerse a no votar Ningún proyecto de reforma constitucional Y menos una posible reelección indefinida de la Presidenta? Yo con todo respeto por lo que dijo el Intendente de Tigre Valor jurídico ninguno Porque ya están oficializadas las listas para competir en las PASO Una renuncia posterior condicionada a Me parece que sería contrario a la moral y a las buenas costumbres Pero hay algo más importante Digamos, no gasten energías Ni gasten honorarios Me perdonen los escribanos que pueden trabajar en esto Pero para que lo usen la campaña electoral Una manito Hay que preguntarle a la Presidenta que quiere Y cuando dice que ella no es eterna Muchachos, no jodamos Está diciendo que no quiere Reformar la Constitución Que no quiere ser reelecta Así que también, los ruleros en el cajón Tantos años de comprometerse ante Escribán Ante Claudio Escribán, ¿no? De la Nación Cosa que Néstor por suerte rompió en su momento Diríamos, ¿qué le hace una mancha más al Tigre? En todo caso Pero vamos a ir a otro tipo de manchas Porque si hay una alianza que se está fortaleciendo Y vamos a hablar sobre eso con Héctor Recalde Es aquella que une Ya no el agua y el aceite Pero sí Moyano y de Narváez Vamos a ver el informe Se fortalece la alianza Moyano de Narváez Como decíamos ayer Las novedades más sabrosas De los rejuntados opositores Llegan desde el lado del de Narváez Uno de los principales cuadros de ese sector Hugo Moyano En su discurso de anteayer Se encolumnó decididamente Con el líder opositor de Narváez Macri y los caceroleros Desmotiva y no está quitando la cultura del trabajo Con los planes esos que han inventado No trabajar, los planes descansar son esos compañeros Me parece importante la inclusión social Me parece importante que todos aquellos compañeros y compañeras Que no hayan tenido trabajo Se lo incluya transitoriamente con un plan trabajador Los planes no trabajar, los planes descansar son esos compañeros Cuando se habla de la inclusión social Significa que el Estado, que somos todos Tenemos quien ayuda De aquellos que todavía no han conseguido un puesto de trabajo Los planes no trabajar, los planes descansar son esos compañeros El plan descansar El plan descansar Dijo, esto es un lugar común Se usaba muy, no la derecha La derecha la usa mucho, se usa en forma burlona Y lo bueno además que cuando invertís Generás trabajo, del bueno No son los planes no trabajar o descansar Los planes no trabajar o descansar Hay más de 3 millones de planes sociales en Argentina En alguna proporción casi conviene más un plan social que trabajar Si es verdad, es verdad, si es verdad, es verdad No trabajar, los planes descansar son esos compañeros Estuvo un tanto efectivo No, no, yo creo que lo aclaró La derecha que detesta un poco las clases por ahí De utilizar planes descansar Flaco, clientelismo político Se compraron a todos los piqueteros Y aparece gente que es del conurbano, que son hijos de extranjeros Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital Les dan casa, comida, colegio, ropa y hospital Los planes descansar son esos compañeros Me parece que en el discurso de Hugo Moyano También hubo otra frase más que desafortunada Cuando cuestionó el reparto de computadoras del plan Conectar Igualdad ¿Qué hacemos dándole un nebo a una criatura de una villa? Le estamos diciendo Seguí mojándote cuando llueve Pero tenés una nebo Parece que eso habla de un desconocimiento De lo que implica hoy en día La tecnología como una forma más de cortar De acortar y de achicar la brecha digital Que ahí sí dejas directamente a generaciones afuera Porque nadie hoy en día en el siglo XXI Se puede manejar sin una computadora Cuestionar, eso me parece realmente Que es de una miopía política muy grande Porque además le habló a los empresarios Dice, los empresarios que hacen un enorme esfuerzo Para aumentarles el salario Y ese aumento se lo lleva el gobierno También los empresarios hacen un esfuerzo Aceptando, por lo menos en nuestro caso Los reclamos por aumento de salario Esa pertenencia ahora al sector empresarial Yo creo que además no solo pone en confrontación interna La lucha de clases Sino que va a erosionar esa base Que le supo responder siempre también Es raro en un discurso de un líder obrero Que está peleando por reivindicaciones de base Preocuparse por los intereses de los empresarios Revisando un poco la historia La verdad que sí La verdad que está demostrando Bueno, por qué está condenada Un ratito con respecto a los camioneros En particular, que es un gremio muy particular Ganan, son uno de los que más ganan en la Argentina Después de los petroleros Ahí hay que reconocer que Moyano Hizo un trabajo muy importante en su vida Así es Es un gremio muy poderoso Una de las cosas que le da poder a cualquier gremio Es la caja ¿Cómo se arma la caja de un gremio? Con lo que te descuentan todos los meses ¿Sí? Todos los meses los sindicatos te cobran una cuota ¿Cuánto cobran los camioneros? 3,5% La tasa de los sindicatos se duplicó en los últimos 10 años Los camioneros pagaban 1.75 y ahora pagan 3.5 Es decir, subió mucho más lo que se paga por esa caja De los camioneros Que lo que se paga en el impuesto a las ganancias ¿Guarda cuando analizamos la composición de un suelo? Plaini y Moyano intentaron explicar el radical cambio E incluso este último Se disculpó por haber apoyado a Cristina en 2011 Lo que olvida Es que de Narváez en el 2003 Apoyó a Menem ¿Usted dijo también que no se tenía que equivocar la gente Cuando voté en octubre? Sí, 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 lo dije, no Ya nos equivocamos Y yo me siento un poco responsable en eso Porque cuando en la... Y usted sabe que me ha pasado caso Digo, bueno, vos votaste Y si vos no mandaste, me dicen algo Bueno, disculpame de esto Porque me equivoqué ¿Usted se siente ideológicamente más cerca de Narváez que de Cristina Fernández? No, yo me siento ideológicamente como un hombre de la clase trabajadora ¿Por qué con Narváez? Porque es un hombre que representa al empresariado Nosotros representamos a los trabajadores ¿Ha hablado muy mal de Moyano de Narváez? Sí, sí, y después tuvo la actitud De hombre de bien de ir y disculparse personalmente Moyano está exactamente En las antípodas de lo que yo pienso que necesita hoy la Argentina Lo veía este señor Colombiano ¿Qué vienen a hablar estos señores? De la democracia ¿Cómo se construye con alguien que había Tantas diferencias, digamos, fundamentales Respecto a pensar al país? ¿Cómo se construye? Sentándonos Como usted y yo estamos sentados en este momento Y pidiéndole disculpas ¿Eso hizo con Moyano? Sí Ha hablado muy mal de Moyano de Narváez Sí, sí Y después tuvo la actitud de hombre de bien De ir y disculparse personalmente Está tan evidente y tan claro estos dos países Que todos estos sectores opositores Que incluso algunos se hacen llamar peronistas Como este señor de Narváez, colombiano Que yo la verdad nunca lo vi en una unidad básica Milito hace más de 40 años No sé si sabe lo que es la palabra unidad básica ¿Por qué con Denarváez? Porque es un hombre que representa al empresariado Digo, bueno, vos votaste ¿Y si vos no mandaste? Me dice algo Bueno, disculpáme de esto Porque me equivoqué ¿Usted va a estar en el gabinete? Yo voy a estar donde el presidente Menem me designe ¿Por qué vota Menem? Siendo que usted venía a sumarse a una nueva política Creo que lo que hoy estamos planteando a los argentinos Es qué estilo de política queremos hacer Vos no llegás desde un lugar nuevo Llegás desde el Menemismo a la política Creía que de una tercera presidencia Menem podía ser mejor que la de Kirchner Al final tenía un poco de razón Bueno, vos votaste ¿Y si vos no mandaste? Me dice algo Bueno, disculpáme de esto Porque me equivoqué Anoche, ante certera pregunta De un laje que lo corre por derecha Denarváez volvió a desdecir a Francisco Reeditamos un proyecto de ley Que aumenta el mínimo no imponible Para que no se pague impuesto las ganancias Razones por la cual ayer se hizo un paro general Me parece que no te suma a Moyano en esto No, no, no estoy de acuerdo ¿Vos crees que sí te suma? Acá lo que se está defendiendo son los derechos del trabajador ¿Cuáles son mis diferencias con Moyano? La metodología, indudablemente No podemos ir por el camino de que si no Si tengo esta condición de fuerza no tengo que debatir las ideas Me impongo sobre el otro Moyano y su sistema de manejo sindical Poco tiene que ver con la representación de los trabajadores Que es realmente la tarea que tiene que hacer Me parece que no te suma a Moyano en esto No, no, no estoy de acuerdo ¿Vos crees que sí te suma? Acá lo que se está defendiendo son los derechos del trabajador Moyano y su sistema de manejo sindical Poco tiene que ver con la representación de los trabajadores Queda claro que no está de acuerdo con la elección de Moyano De ninguna manera Y al ratito, quizás víctima de tanto rejunte y desrejunte Denar Baez cayó en la más insalvable de sus contradicciones Yo no soy liberal No pienso que el mercado resuelve el problema de las personas No, yo creo en un Estado presente Aerolíneas, si usted fuese presidente ¿Impulsaría que la privaticen otra vez en las condiciones que se hizo? En condiciones de competencia, seguro Que explique Néstor Kirchner por qué ha estatizado Aerolíneas Argentinas Yo creo en un Estado presente Le resto al Estado una condición de control, sin duda Pero hago participar al capital privado para librarlo Yo no soy liberal Yo creo en un Estado presente Aunque Denar Baez y Macri no puedan ni verse Como evidenciaran aquella tarde en el gimnasio Francisco, ¿se saludaron? Francisco No se saluda Dios mío Están unidos por las contradicciones respecto de la relación con Moyano Macri, que también dice que es una foto vieja No podemos hablar de la experiencia de Macri porque la experiencia más importante que ha tenido en política ha sido conducir boca, ¿no es cierto? Esta sería una alianza entre los trabajadores y el empresariado con Mauricio Macri Estamos juntos, estamos juntos con los gremios porque creemos en lo mismo Comparto lo que dice Macri Aunque después no van a decir que va a ser la fórmula Moyano-Macri No creo que se denigna a decir que sea Macri-Moyano Mauricio Macri, ¿cuánto hace que está en la política? Tres años, cuatro meses No sé cuándo va a empezar a gobernar La fórmula Moyano-Macri Macri es un hombre que tiene serias dificultades para poder llevar adelante la ciudad Estos son políticos que deberían darse cuenta que les va mucho mejor en el fútbol Y no deberían abandonar el fútbol, ¿no es cierto? Y no dedicarse a la política de gobernar Son un cachivar La fórmula Moyano-Macri Tras tanta incongruencia, duele hoy ver cómo a Moyano le dé vergüenza reconocer que apoya a Denarváez Creo que vamos a hacer un llamado a no votar a aquellos que de alguna manera nos mintieron Nos mintieron ¿Y usted por quién se llamaría a votar? Y bueno, yo estoy en un... ¿Por quién se llamaría a votar? Y bueno, yo estoy en un... ¿Por quién se llamaría a votar? Condenado con Francisco de Narváez Claro, y claro Con Francisco de Narváez Claro, y claro Pero Clarín recurre a todo tipo de piruetas para defender a sus candidatos Y elige hábilmente fotos que transformen a 3.000 personas en 40.000 La de Clarín La foto de Moyano Mirá qué concesión Levantando el acto de Hugo Clarín Mirá qué centro a la cabeza de Hugo Tiró el gran diario Y un plano cuidadosamente seleccionado Poca gente, ¿no? Comparado a un Moyano que llenaba la cancha de River, ¿no? No, sí, sí El acto tuvo una asistencia muy menuda Y poca gente, ¿no? Comparado a un Moyano que llenaba la cancha de River, ¿no? No, sí El acto tuvo una asistencia muy menuda La obsesión del monopolio Comienza a hacer estragos en los subconscientes de los principales operadores Guillermo Moreno Porque por un lado está el folclore Alrededor del secretario de Comercio Sus gritos, sus escenas, sus patonteadas Pero por otro Está la realidad Sí, claro La verdad que es llamativa la violencia con que Moyano Es llamativa la violencia con que Moyano abordó ayer a dos periodistas de Clarín Muy bien Bueno Escuchábamos que Moyano se arrepiente del voto de octubre Pero creo que esta postura resignifica toda su trayectoria precedente Su valiosa trayectoria precedente Pero si hay alguien que pueda hablar de eso Digo, excepto recalde que lo ha sufrido en carne propia en el recinto y fuera de él La verdad, el único que no puede hablar de Moyano soy yo Porque he asumido la actitud de no hablar de Moyano Pero me parece que ayer vi un programa donde Mario Weinfeld Que tuve el orgullo de tenerlo como adjunto en mi cátedra En el ciclo básico Describió con mucha objetividad lo que él piensa Pero hay algo que sí me parece que voy a volver a repetir Los hechos son sagrados Los comentarios son libres Y lo que me preocupa a mí De todo esto que estábamos viendo De varios Es que se revitalice o pueda volver a resucitar lo que se llamó el grupo A Yo le decía un grupo ARH negativo Ese grupo A Que fue el rejunte de todos los sectores opositores después de la elección de 2009 Sí, señor Que ganamos en la nación por poquito Y perdimos por poquito en la provincia de Buenos Aires Fue realmente desastroso para la sociedad argentina Yo les cuento un solo proyecto Me volví loco Para tratar de conseguir un proyecto de mi autoría Que penalizaba la explotación del trabajo infantil Que había presentado en el 2008 Lo representé en el 2010 Me tuvieron dos años colgado de la palmera No hubo forma de que Cuando ganamos la elección en el 2011 Es ley Hoy aquel empresario Inescrupuloso Que explota un pibe o una piba Va en cana Para decirlo clarito Y quiero señalar otra cosa Hay un compañero y amigo mío Carlos Laforgue Que escribió hace un tiempo Un libro que se llama ¿A quién no votar? El trabajo que hizo fue Mostrar los temas que se votaban Y cómo había votado cada uno Y yo lo copié Porque es un amigo Y lo cito Hay honestidad intelectual Y me puse a ver Cómo votó cada uno En estos últimos 3, 4, 6, 7, 8 años Más amplio Cómo votó cada uno Y exhibir Y cómo están juntos Y si se repite la historia Cómo votarían Entonces A mí lo que me preocupa Que ese grupo A Ahora sea más A Sería terrible Clarísimo Clarísimo Y además Con este ingenio publicitario Héctor Recalde Vamos a ir a un corte En 6, 7, 8 Y ya volvemos Conectar Igualdad 3 millones y medio de netbooks Para estudiantes y docentes De escuelas secundarias públicas ANSES Con nuestros chicos Y con cada argentino Siempre Tenemos amistades En distintos hemisferios Conectar Igualdad